Víctimas filipinas del régimen del fallecido exdictador Ferdinand Marcos presentaron este viernes ante el Tribunal Supremo de Manila una tercera petición contra el previsto entierro del político en el cementerio de los héroes de la capital filipina. La expresidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Loreta Ann Rosales, se presentó en la Corte en nombre de varias víctimas que firmaron la petición con el fin de buscar una vía para impedir el entierro de Marcos en dicho Camposanto. Marcos gobernó Filipinas desde 1965 hasta 1986 e implantó durante varios años la ley marcial en el país. Tras haber sido derrocado gracias a un levantamiento popular y ser acusado de supervisar ejecuciones extrajudiciales, torturas y corrupción, el exdictador se exilió a Hawái donde falleció en 1989. Hasta el momento se han presentado tres peticiones ante el Tribunal Supremo por parte de diferentes grupos defensores de los derechos humanos. La Corte consolidó las peticiones y escuchará los argumentos a favor y en contra del plan de Rodrigo Duterte.